¿Qué es el caso de este joven de 26 años de edad? ¿Qué es el caso de este joven de 26 años de edad? ¿Qué es el caso de este joven de 26 años de edad? ¿Qué es el caso de este joven de 26 años de edad? ¿Qué es el caso de este joven de 26 años de edad?